Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. Hoy vamos a hablar de por qué tenemos que tener cuidado con nuestra cosmética y por qué tenemos que saber elegir nuestra cosmética y por qué yo siempre he sido partidaria de las materias primas y no tanto de cremas muy elaboradas, ¿vale? Siempre me ha gustado usar aceites vegetales así, combinados entre ellos o bálsamos que combinan mantecas con aceites vegetales. No he sido mucho de usar cremas, sobre todo esas cremas que son muy, muy elaboradas y se apartan un poco del camino que yo he elegido para cuidar la piel. Vale, a ver, nuestra cosmética, aunque nosotros no queramos creerlo, nuestra cosmética está lleno de unas sustancias que funcionan como senoestrógenos. ¿Y eso qué quiere decir? Son sustancias que imitan la acción de nuestros estrógenos. Pero ¿qué pasa? Que como tienen esa capacidad, tienen un potencial súper grande, enorme, toman el poder de nuestro sistema endocrino y hacen que nuestros estrógenos es como que los apartan y ellos toman las riendas. ¿Qué pasa? Que estas sustancias que funcionan como senoestrógenos que no solamente están en la cosmética habitual, sino que también están en los plásticos, están en la contaminación, contaminación, están en herbicidas, pesticidas, o sea, están en todas partes. Cuando nosotros usamos esto, lo que estamos provocando, sobre todo en la mujer y en el hombre, pero lo que estamos provocando es una situación que se llama predominio estrogénico. Este predominio estrogénico es bastante, entre comillas, peligroso, ya que carga el cuerpo de tóxicos, puede aumentar la propensión a ovarios poliquísticos, la propensión a cánceres de seno, la, el dolores de cabeza, dolores menstruales, inflamación, etcétera, etcétera. Es como que ellos toman las riendas, estas sustancias toman las riendas realmente de cómo va a funcionar un poco el cuerpo en relación al sistema endocrino, pero si toman el poder del sistema endocrino, van a su vez a tomar el poder del sistema nervioso y del sistema inmunitario. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que debemos elegir una cosmética lo más sencilla y natural posible, ya que los endoestrógenos están por todas partes, por lo menos que lo que usamos en nuestra piel, que tiene muchísima probabilidad de penetrar en el interior del cuerpo y está súper demostrado, no aumente esta condición. Realmente, incluso acné fuera de tiempo, incluso mucho vello, mucha retención linfática, a veces es simplemente debido a que el entorno donde vivimos nos carga de ser noestrógenos. Y realmente la desintoxicación del cuerpo se hace realmente hoy en día una necesidad. Si hablamos de belleza y si queremos que el cuerpo o las células vivan durante más tiempo, o si queremos una piel más juvenil, ¿no? Entonces, en este sentido, el usar una cosmética que esté llena de antioxidantes, como los aceites vegetales sin refinar, como las materias primas en general, algas, arcillas, lodos, propóleos, jalea real, toda esa abundancia de materia prima que la naturaleza nos da, el convertirla en cosmética así, lo más sencillo posible, evitaría en gran medida mucho de la penetración de estas sustancias. Y la cosmética incluye las lacas del pelo, los champús, las colombias, los perfumes, los detergentes que usamos en la ropa, lo que usamos para planchar la ropa, cualquier cosa que utilizamos en el pelo, están por todas partes, ¿vale? Entonces, tenemos que mentalizarnos de que esta condición no nos va a ayudar a que el cuerpo esté bello, la piel esté bella, a que no envejezcas, que es lo que le estamos pidiendo a una crema cuando la vamos a comprar. Queremos que la crema nos solucione unos problemas que no nos va a solucionar, ¿no? Entonces, hay que empezar por la base. Y, bueno, he querido que tuvierais en cuenta un poquito este dato. Espero que os haya interesado.